Muy buenas noches, estamos en jueves 17 de febrero, gracias por acompañarnos en noticiero de hechos emisión estelar. Néstor Hernández le saluda junto con Roxana Webb en esta edición ya a punto de las 8 de la noche con un minuto Roxana. Buenas noches Néstor, buenas noches amigos televidentes, que gusto estar con ustedes, por supuesto compartir las noticias más importantes de este día a nivel nacional e internacional. Y vaya que tenemos muchas, una por cierto en desarrollo relacionada con la pandemia del COVID-19 y noticias de cómo se continuará manejando la situación que ha vivido nuestro país por esta enfermedad. Pero sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestra emisión estelar. Bienvenidos, vamos con nuestros titulares. En Excel Talleres, garantizamos un ambiente seguro para proteger tu salud, la de tu familia y nuestros colaboradores. Cuidamos de ti y de tu auto. Excel, pasión en movimiento. Presenta Tenemos información en vivo con declaraciones del Ministro de Salud sobre el proceso de vacunación en El Salvador que hoy cumple un año de inicio. Cargamento de armas de grueso calibre y municiones es decomisado en zona fronteriza de la Unión. La persona hacia quien presuntamente iba destinado fue detenido en Usulután. Conozca más del desarrollo del procedimiento. Entérese qué dijo el representante de una de las gremiales del transporte colectivo sobre si contemplan la posibilidad de un aumento al pasaje y cómo van las conversaciones con el gobierno en torno a las medidas para paliar la crisis en el sector. Unas 10 hectáreas de terreno resultaron afectadas por un fuerte incendio en San José, Día Nueva, La Libertad. Bomberos, Fuerza Armada y Protección Civil trabajaron para sofocar las llamas. También le contamos qué ocurrió durante la comparecencia de la exdiputada Yancy Urbina y el exsecretario de Comunicaciones del gobierno, Eugenio Chicas, ante la comisión que investiga el pago de sobresueldos. En noticias que se generan en Sudamérica, la Asamblea Nacional de Ecuador aprueba ley que permite el aborto para casos de violación. Ya le contamos. Ocho de la noche con tres minutos. Iniciamos con información a cargo de la periodista Rocío Cruz. El ministro de Salud ofrece una conferencia de prensa y es que hoy se cumple un año desde el inicio del proceso de vacunación en el país. Y se ha conocido a través de una especie de memoria de labores, todo el trabajo que se ha venido realizando y también de un importante anuncio. Así que sin más vamos a saludar a Rocío para que nos comparta un resumen de las declaraciones de Francisco Alaví, ministro de Salud. Buenas noches, Rocío, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Efectivamente, este día el ministro de Salud, Francisco Alaví, a un año de que se inició con la vacunación contra el COVID-19 en nuestro país, anunció el uso del fármaco antiviral Molnupiravir, el cual va a ser utilizado para aquellas personas que tengan COVID-19. En estos momentos nosotros podemos estar viendo los nuevos kits que serán entregados a la población que, como dije hace un momento, presenten una prueba PCR positiva. Este medicamento, pues, de acuerdo con la información que ha brindado el funcionario, se tendrá que tomar dos veces al día y será por cinco días el tratamiento. Además, detalló que no está autorizado para las personas menores de 18 años ni en mujeres embarazadas. Así que hay que tener mucha precaución con este tipo de recomendaciones que ha brindado el ministro de Salud. También mencionó que se hará una inversión de 12 millones de dólares para poder implementar este nuevo mecanismo en todo el país. Este es un kit color celeste, el cual va a ser entregado en aquellos hogares donde los contagiados con coronavirus sean una o dos personas y donde existan más de cinco personas con prueba PCR positiva a COVID-19, pues, se entregará el kit color azul, que ha sido el que se ha estado entregando con anterioridad. Como lo mencionaba anteriormente, el ministro de Salud ha anunciado el uso del antiviral Molnupiravir aquí en el país y de acuerdo con el ministro, pues, El Salvador se convierte en el primer país en entregar este antiviral de forma gratuita a la población. Además, también se ha mencionado de que ya este medicamento se está utilizando, pues, en otros países para personas que presentan síntomas a COVID-19 o que están positivas a este. Además, también el funcionario ha dicho de que las personas no utilicen este medicamento por más de cinco días porque los resultados de este medicamento, pues, se dan en los cinco días que dura el tratamiento y que está completo en el kit que entregará el Ministerio de Salud. Como ya les mencionaba, van a ser 12 millones de dólares la inversión que hará el Ministerio de Salud para que este medicamento, pues, pueda llegar a todo el territorio salvadoreño. Además, también, a un año de que se cumpla con la primera persona vacunada de COVID-19 en el país de que se inició la vacunación contra el COVID-19, también el ministro ha recalcado algunos puntos importantes y es que hasta la fecha ya se tienen más de 10 millones de salvadoreños inmunizados y que, pues, como todos sabemos, la primera y segunda dosis está disponible para todas aquellas personas o niños mayores de seis años de edad y las tres dosis están disponibles para las personas mayores de 18 años. También, pues, se recomienda a la población acercarse a cualquier centro de vacunación para adquirir esta vacuna, ya que esto ayuda a reducir los síntomas que pueda ocasionar la pandemia del COVID-19. Como podemos observar en estos momentos, el ministro de Salud está haciendo un recorrido con otro personal verificando, pues, la entrega del COVID-19. El antivirante molnupiravir actúa contra las variantes del coronavirus más agresivas. Su píldora anticovid, pues, ha mostrado efectividad en los ensayos contra las variantes más habituales y transmisibles, actualmente como la Delta, Gamma y la Mu. Eso según la empresa farmacéutica porque molnupiravir no actúa contra la proteína de la espiga del virus, el objetivo de las vacunas, sino contra la polimerasa viral, una décima necesaria para que el virus haga copias de sí mismo y actúa introduciendo errores en el código genético del virus y así, pues, se reducen los efectos que esta pandemia pueda ocasionar en las personas. Parte de la información, pues, que se ha generado aquí y el anuncio que ha hecho el ministro de Salud este día. Así que recuerde que si usted da positivo a COVID-19, es posible que le llegue este kit de color celeste y este, pues, solo contiene las pastillas antivirales que ya mencionábamos con anterioridad. Esta es parte de la información que teníamos para compartir con ustedes. Con esto, retorno la señal. Muchas gracias, Rocío, por tu reporte. Parte de las declaraciones que realizaba el ministro de Salud, Francisco Alavi, varias cosas que decir de este medicamento del molnupiravir. Ya lo vamos a estar mencionando, pues, continuamente después de este anuncio. Un país en América Latina que ya lo utiliza es Perú. También se sabe que es utilizado en el Reino Unido, que, por cierto, fue el primer país en autorizar, en aprobar el uso del molnupiravir. El molnupiravir también se usa en los Estados Unidos y en otros países de Europa. El ministro anunciaba entonces la adquisición de cuatro millones de tabletas de este antivirus contra el COVID, que está valorado entre 100 y 200 dólares, según el anuncio. Y, cito, dijo, en ningún país del mundo se está entregando este kit, mucho menos llevándoselo a la puerta de su casa de manera gratuita. Habrá que ver, Rocío, si vamos a continuar siempre con la misma lista de medicamentos que ya se entregaban en el bolso azul, que muchos de nosotros que ya hemos padecido de COVID-19 lo conocimos, ¿verdad? Pero, pues, ya estaría incluido, según el anuncio ya del ministro Francisco Alavi, este nuevo medicamento, molnupiravir, que, por cierto, ha sido aprobado por la FDA para mayores de 18 años, que además debe de ser consumido solo dos veces al día por un máximo de cinco días, según lo explicaba el ministro. Muchas gracias por tu reporte, Rocío. Nosotros seguimos con más noticias en Noticiero 8. Y siempre en este tema, hoy Lopango fue uno de los municipios hacia donde se desplazaron las cabinas para la toma de pruebas COVID-19. 500 tamizajes se realizaron en el centro de San Bartolo y otros 500 en el Parque de los Dinosaurios. Decenas de personas llegaron desde muy temprano para realizarse la prueba y confirmar o descartar si tienen el virus. Estas jornadas tienen como finalidad detectar casos de coronavirus y ofrecer una atención oportuna a las personas. Bueno, ya lo mencionábamos, hoy, 17 de febrero, se cumple un año desde que el Ministerio de Salud inició el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el país y que hasta la fecha ha permitido la aplicación de más de 10 millones de dosis. En medio de la preocupación por el alza de casos y las muertes por el coronavirus, arribó al país hace un año el primer lote de vacunas contra el COVID-19. Fueron un total de 20.000 dosis de la farmacéutica AstraZeneca compradas por el gobierno y que fueron recibidas por los ministros de Salud, Defensa y la Policía Nacional Civil. Debemos agradecer al Instituto Serum que nos ha podido brindar esta vacuna también al gobierno de la India, a su primer ministro y por supuesto a la farmacéutica de AstraZeneca en la cual desde junio del 2020 se han iniciado todas estas conversaciones y hoy consolidamos la llegada del primer lote que ha sido mediante la adquisición nacional por parte del gobierno del presidente Bukele. El cargamento fue trasladado bajo un fuerte dispositivo algo que se volvería costumbre tras el arribo de cada lote de vacunas. El fármaco llegaba hasta el Centro Nacional de Biológicos para luego distribuirlos en los centros de vacunación para iniciar la aplicación al personal de primera línea. Esmeralda Moreno de Murga, una enfermera de la unidad médica Atracat, fue la primera persona en El Salvador en recibir la vacuna anti-COVID. Fui paciente de COVID, tengo múltiples enfermedades, gracias a Dios estoy viva y que he perdido a mi papá por la dicha enfermedad. Así que considero que la vacunación es parte importante en la vida de todos nosotros. Pero ahora viene esta etapa en donde ya vemos una luz de que vamos a salir de esta pandemia. Yo creo que todos ustedes, y los veo todos usando mascarillas y qué bueno que lo estén haciendo, que se calcula que van a ser 4.5 millones. Pudiera ser un poco más y vamos a tener más dosis para ese porcentaje adicional que pudiéramos tener. En ese entonces, El Salvador se convirtió en uno de los primeros países de la región en adquirir el fármaco y fue elegido por la Organización Mundial de la Salud para recibir vacunas bajo el mecanismo COVAX, proyecto que permitiría el acceso al fármaco a más de 190 países. Y mientras avanzaba el plan de vacunación para el personal de primera línea, como parte de la primera fase en el aeropuerto Monseñor Romero, llegaban más lotes de vacunas. La meta del Ejecutivo era vacunar a 4.5 millones de salvadoreños, priorizando en la segunda fase a adultos mayores y con enfermedades crónicas. Y la tercera fase incluía a las personas entre 18 y 50 años, mientras que el cuarto grupo benefició a la población adulta joven que no tiene morbilidades. Voy a poner su primera dosis, la vacunita que la voy a aplicar es la moderna. Este proceso no se quedó hasta aquí y se habilitó la vacunación contra el COVID-19 para niños mayores de 6 años, adolescentes de 12 años y las mujeres en estado de embarazo. Para nosotros es de suma importancia que nuestros hijos sean vacunados, ya que al no hacerlo se corre el riesgo de que el virus pueda dañarnos, incluso hasta darnos la muerte. Cuando a uno le interesa algo para el bienestar de uno, no importa hacer cola, pero uno tiene que esforzarse por uno mismo y por los de uno también. La importancia que yo creo que tiene la vacuna, tanto la primera, segunda o tercera dosis, es para protegernos un poco de la enfermedad, porque no tenemos una ciencia cierta de cómo funciona en cada organismo la enfermedad, por lo consiguiente, para mí es de vital importancia. Para garantizar el acceso a la vacunación se habilitaron más de 160 puntos en todo el país, entre ellos el megacentro de vacunación del Hospital de El Salvador, se habilitaron cabinas móviles en la capital, la aplicación de casa por casa e incluso llevaron las vacunas vía aérea, terrestre y marítima a todos los rincones del país. Este esfuerzo ha permitido hasta la fecha la aplicación de más de 10 millones de dosis contra el coronavirus. El Salvador tiene la alegría no solo de contar con una intervención o una estrategia ante el COVID-19, sino que tenemos una atención integral a la pandemia. Esa atención integral a la pandemia consta no solo del hecho de poder tener un nivel de avance importante, la vacunación como es este día de los 10 millones, sino que también poner a disposición uno de los hospitales más importantes a nivel internacional, y es el hecho de que El Salvador tiene el hospital El Salvador, que nos da la alegría de poder tener mil camas para poder atender a la población ante el COVID-19. El megacentro y todos los puntos de vacunación, en su momento llegamos a tener esa capacidad de vacunar, incluso hasta más de 100 mil dosis diarias. En este momento estamos alcanzando la vacunación diaria entre cerca de 10 mil y 12 mil dosis diarias. Definitivamente parte fundamental es que la población todavía tiene esa posibilidad de estas tres pautas que dijimos, que es la vacunación voluntaria, y que en otros países pues eso ha sido de alguna manera difícil. Y debido al avance en el sistema de vacunación que se ha alcanzado en el país, el presidente de la República, Nayib Bukele, cedió el lugar de El Salvador en la cadena de abastecimiento contra la vacuna del COVID-19 del mecanismo COVAS, programa de la Organización Mundial de la Salud, para que otros países pudieran acceder a este beneficio. Informó para Noticiero Hechos, Jennifer Flores. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Noticiero Hechos. Un cargamento de armas y municiones fue incautado en la frontera de la Matío, en la zona oriental. Las autoridades sostienen que el armamento viene desde Honduras. Es el cargamento que fue incautado. Las armas estaban en un camión que pretendía ingresar por la frontera de la Matío en la Unión, el arsenal donde predominan escopetas y pistolas. Y el valor asciende a los 50 mil dólares. Pero, ¿cómo fue descubierto? En un contenedor de encomiendas que venía procedente de Estados Unidos y que gracias al uso de tecnología como lo que tengo a mi izquierda, que son los equipos de rayos X que tenemos diseminados en todas nuestras aduanas de frontera, Este alijo o hallazgo de armas, municiones, está en línea con toda esa guerra que tenemos también en contra de la narcoactividad, del narco menudeo. Horas después, la PNC hizo pública la captura de una persona en Jucuarán, Usulután. Se trata de José Manuel Benítez, quien sería el responsable de recibir el cargamento. Aunque en directo, la PNC no descartó más capturas. En las próximas horas o próximos días, conjuntamente con Fiscalía General de la República, vamos a proceder a identificar y a capturar a ese destinatario y a esa persona que también es el remitente de los Estados Unidos. En lo que va del mes de enero y los días de febrero, informamos que hemos incautado 292 armas en lo que va en este mes y medio del año 2022. Las investigaciones en este caso inician. Sin embargo, de ser encontrado culpable, podría ser condenado hasta 15 años de prisión. Dani Guarita, Noticiero Hechos. Empresarios del sector transporte descartaron incrementar el precio del pasaje, aunque todo dependerá de los acuerdos que alcancen con el gobierno, con quien ya sostienen reuniones aseguras. Pese al impacto que están sufriendo los empresarios del transporte colectivo por el incremento en los combustibles, aseguran que por el momento no han contemplado aumentar la tarifa del pasaje que cancelan los usuarios de los autobuses y microbuses. Esa está descartada porque no hemos llegado a discutir el tema de aumento de pasaje y no hemos llegado todavía a ver lo que es un paro técnico, porque la confianza que ha dado el gobierno para poder negociar, podemos sacar antes de tomar y hablar de esas decisiones. Primero hay que agotar todas las instancias que hay y las ofertas por parte del gobierno para solucionar esta crisis. El único requisito que para nosotros existe del servicio que ya le prestamos a la población es no aumentarle la tarifa de lo que ya cobramos actualmente. Consideran que una solución podría ser la propuesta que trabaja el Ejecutivo para aumentar el subsidio que se les entrega a los transportistas por cada unidad en circulación. La compensación en esta ocasión no la pedimos nosotros. Yo consulté a todas las gremiales y la habían solicitado, sino que la solicitaron el mismo Estado. Por ende, ellos mismos están trabajando en una propuesta que ya lo dijiste, que compense el costo para seguir operando un poco más tranquilo sin tocar por de pronto, verdad, lo que es la parte social de la ciudadanía, que es el 70% de la población que viaja en el transporte colectivo. Pero, ¿qué opinan los usuarios del transporte colectivo sobre esta medida? El subsidio está bien, con lo que media vez se los den está bien, pero lo que les están dando, y que tengan buenas las unidades, porque esas unidades dejan mucho que lamentar, porque andan a cientos malos y solo es un montón de sonidos. Es rara la unidad que está en perfectos estados. Sería bueno que incrementaran el subsidio de acuerdo a un cumplimiento de las reglas que ellos tienen que cumplir y que la mejora la reciba el usuario. Pero si solo van a recibir el aumento y lo demás queda ahí en espera, es lo que ha pasado antes. Pero los empresarios de transporte enfatizan que todas sus acciones dependerán de los acuerdos que logren consensuar con el gobierno. El tema es que estamos en discusiones y luego hemos conformado la hoja de ruta que sigue ya en una mesa técnica que se puede ir a corto, mediano y a largo plazo la solución del transporte. El tema es meramente económico. Es acá donde nos encontramos y es el problema en el que, como bien lo dijo don Catalino, es coyuntural. Estamos en una crisis, a efecto de la misma pandemia y es las pláticas que tenemos y mantenemos con el gobierno. En otro tema, señalaron que hay retrasos en la entrega de la compensación económica. En algunos casos se les adeuda hasta seis meses. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua sostiene que la ley de recursos hídricos aprobada por la Asamblea Legislativa tiene varios vacíos y no es la que esperaban, ya que no se tomaron en cuenta sus propuestas. Además, consideran que esta normativa es privatizadora y vulnerará el derecho de la población para acceder al agua. Por otra parte, lamentan que a pesar que la ley ya fue publicada en el diario oficial, hasta la fecha no se cuenta con el reglamento de la misma. Incluso pidieron a los diputados reformar esta normativa antes que entre en vigencia. No es la ley que se esperaba, no es la ley por la cual estuvimos luchando más de 15 años y deja vacíos muy grandes, deja también ambigüedades y hay contradicciones en el mismo texto de la ley. Sobre todo cuando vemos que los mecanismos creados distan del discurso político que se manejó en la Asamblea Legislativa. Cosas importantes que aparecen en la ley se van a ir al reglamento y queda a discreción del Presidente de la República el estarlo cambiando cada vez que sea necesario y no pasa por la Asamblea Legislativa. Entonces, aquellas cosas que no van a funcionar de acuerdo a lo que ellos quieren o de acuerdo a lo que ellos han establecido, entonces lo van a cambiar en el momento que para ellos sea conveniente. A nosotros eso nos preocupa porque es un elemento en el cual no se tiene, digamos, control. Para un día sin tos, palagrip efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba palagrip noche efectivo. Presenta. Para un día sin tos, palagrip efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba palagrip noche efectivo. Duermes bien y despiertas mejor. Palagrip efectivo, alivio rápido para todos los síntomas de la gripe. Y es momento de conocer las condiciones climáticas para este viernes 18 de febrero. Ahí veremos a continuación que en la zona de occidente la temperatura alcanzará una máxima de 32 grados con una mínima de 20 grados centígrados. En la zona central, a revisar que la temperatura máxima alcanzará los 32 grados también y la mínima será similar de 20 grados, tanto en occidente como en central. Y nos vamos a la zona de oriente, donde la temperatura máxima será de 38 grados, bastante calor. Y 23 será la temperatura mínima. Ese ha sido el pronóstico del tiempo gracias a palagrip. Alivio rápido para todos los síntomas de la gripe. Hacemos una pausa. Para un día sin mocosera, palagrip efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba palagrip noche efectivo. Presento. Pon atención a la siguiente promoción que traemos para ti. Gánate un estadía doble en un hotel de playa para celebrar este mes del amor gracias a Coaspae. El premio incluye impuestos, alojamiento de dos días y una noche para dos personas, vía o habitación sencilla, tres tiempos de alimentación, cuatro bebidas dulces y uso completo de las instalaciones. Es fácil participar en esta promoción. Lo único que debes hacer es enviar tus datos personales, como nombre completo, número de teléfono, correo electrónico y lugar de trabajo al número de WhatsApp 7741-5465. Lo repetimos. 7741-5465. O ingresa a la fanpage de Canal 12 y busca el post fijado con la promoción. Ahí encontrarás el formulario para que dejes todos tus datos. Fecha de sorteo, lunes 28 de febrero. Coaspae, tu familia financiera. En el mes de los enamorados, Coaspae de RL y Hola El Salvador, te regalan una estadía doble en Hotel de Playa. Si eres empleado público o privado, inscríbete y participa en esta promoción. Bríndanos tu nombre, lugar de trabajo, número telefónico y correo electrónico al WhatsApp 7741-5465. Coaspae de RL, tu familia financiera. Seguimos con más y la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que investiga la entrega de sobresueldos. Recibió a la exdiputada del FMLN, Jansi Urbina y a Eugenio Chicas, exsecretario de Comunicaciones del Gobierno del expresidente Salvador Sánchez Serén. Ambos negaron haber recibido sobresueldos y manifestaron desconocer ese mecanismo. ¿Algún tipo de remuneración que no estuviese estipulado en la ley o que se lo diesen en efectivo o que se dio como un agregado? De ninguna manera, ningún agregado, precisamente porque la decisión política que valoró el presidente fue esa, fue poner un salario que correspondiera al desempeño de la responsabilidad, que es el mismo salario que tiene el actual funcionario en este gobierno. ¿En ningún momento algún ministro o viceministro le comentó que estaba recibiendo sobresueldos? No, diputada. ¿Algún ministro o viceministro le comentó que su institución no estaba ejecutando fondos para pagar sobresueldos? No. ¿Algún momento tuvo conocimiento usted que el señor Salvador Sánchez Serén recibía 10 mil dólares de sobresueldos o un poco más por meses? No. Y tras la publicación de un periódico digital salvadoreño de señalar supuestas negociaciones para financiar la campaña electoral del presidente guatemalteco Alejandro Yamatei, el testigo A desmintió la publicación y relató cómo supuestamente sucedieron los hechos ante un medio televisivo de ese país. ¿Estas declaraciones forman parte de una situación que fue usted obligado a hacerlo? Sí. De esta forma, el testigo A dice a un medio televisivo guatemalteco que fue presionado para testificar que el presidente de ese país, Alejandro Yamatei, negoció 2.6 millones de dólares para financiar su campaña electoral en 2019 con algunas constructoras. Datos que fueron publicados en una investigación realizada por un medio digital salvadoreño. Todo es parte de un proceso que empieza de parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Comisión contra la Impunidad en ese momento dirigida por el señor Iván Velásquez. Esto narro desde el 2018, en base a que ellos tenían ciertas presiones, ciertos intereses, ellos empiezan en ese momento, en base a que en ese momento existía otra sociopolítica, si lo queréis ver, otra circunstancia sociopolítica, como lo podríamos explicar, que era principalmente provocada por la CICIG de Iván Velásquez y la FECIG de Juan Francisco Sandoval. En esa misma entrevista detalló que el 13 de febrero interpuso una denuncia por la coacción que supuestamente ejercieron sobre él. Ellos básicamente me piden ayuda, básicamente para coaccionarme en cuanto a la liberación de algunos bienes. Y yo creo que se ha notado el ataque mediático que ellos han tenido en cuanto a esa circunstancia. Bienes de mi señora madre y mi señor padre, de empresas que absolutamente, incluso en algunos casos, no tengo ni la menor idea de que eran parte de las sociedades nuestras. Además, relató la forma en la que tomaron su testimonio y negó que fuera de forma voluntaria como ha sido mencionado. Y tampoco contaba con una abogada defensora como lo maneja la publicación del medio digital. No, ellos en ningún momento me hablaron de las circunstancias. Obviamente ellos hacían las citaciones, citaciones que eran en base a otros temas, en este caso eran en base al procedimiento de extinción de dominio. Y la declaración se dio en el cuarto nivel de Gerona, en el búnker, como básicamente le dicen, que es la oficina del exfiscal Juan Francisco Sandoval. También dijo que él no es un testigo protegido y ante esta situación teme por su vida y la de su familia. Yo no soy testigo protegido, yo no soy colaborador eficaz. ¿Temió usted por su vida y la de su familia? Sí, yo creo que no hay noche que pase que desde que ellos empezaron con esta situación yo tema y seguiré temiendo por toda mi familia, por mi núcleo familiar principal y mi núcleo secundario y terciario, por la mía principalmente. Espera que el Ministerio Público de Guatemala realice las investigaciones correspondientes y confirme en el por qué brindó esas declaraciones, donde acusa al presidente guatemalteco de financiar su campaña bajo acuerdos de supuestos proyectos de construcción y que fueron retomadas por un medio salvadoreño. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Huawei anuncia a lo grande el ingreso Nova 9 Series, los smartphones que llegan a elevar tu experiencia fotográfica. Se trata del Nova 9 y Nova 9 SE, que en conjunto disponen de una potente cuádruple cámara Ultra Vision 4K de 50 megapíxeles. Carga ultra rápida y una estética premium, un dispositivo muy cómodo de llevar, ultra fino y ligero, con un peso de tan solo 175 G3. Entonces, sorpréndete por las infinitas posibilidades de Huawei Nova 9 Series, con su icónico diseño inspirado en las estrellas. Disponibles en tiendas Huawei Galerías, Kiosco Huawei, Centro Comercial Metro Sur y Metrópolis y en tiendas autorizadas. Bueno, nosotros terminamos con esto de Noticiero Hechos, invitarlos para que se quede, por supuesto, siempre con los Juegos Olímpicos de Beijing 20, 22 Juegos Olímpicos de Invierno, que usted los puede ver a través de Canal 12 a partir de las 9 de la noche, o sea, de inmediato. De inmediato nosotros, pues nos despedimos. Hasta mañana. Pase buenas noches. ¡Gracias!